y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar mostrando un mapa especial el cual te va a estar permitiendo poder completar todo este evento daemon slayer en menos de 30 minutos así es amigos como lo acaban de escuchar en menos de 30 minutos tú vas a poder obtener este paquete principal que de hecho para ello necesitas un total de 200 estrellas he notado que muchos compañeros youtubers les han estado recomendando un modo de juego que sería el modo de juego rey akimbo el cual te estaría permitiendo poder completar este evento en prácticamente una hora y de hecho para ello tendrías que estar jugando alrededor de 4 a 5 partidas en rey akimbo que por cierto rey akimbo es uno de los modos de juego que te permite usar tanto lo que serían armas AR armas de cmg y armas como escopetas y de esta manera pues podrías estar completando este evento que actualmente si nosotros lo dirigimos por aquí vamos a poder visualizar que en el apartado de asalto nos muestra la siguiente información nos dice usa pistolas subfusilos o armas cuerpo a cuerpo que para las personas que aún se pregunten qué es un subfusil pues actualmente si nosotros nos vamos a lo que sería el apartado de armas vamos a poder visualizar aquí en la parte de abajo que dice subfusil vamos a darle clic y las armas subfusiles prácticamente son armas cmg como lo que sería la ump la mp5 la bcs la mp40 la p90 y lo que serían estas otras armas que vamos a poder visualizar prácticamente los subfusiles serían armas mg para que ustedes tomen en cuenta en caso de que no tenían conocimiento acerca de este tema sin embargo junto con ellos y nosotros nos vamos a lo que sería rango en este caso nos dice usa ametralladoras rifles de asalto o francotiradores para eliminar enemigos aparte de ello por aquí nos dice que deberíamos de realizar daño con este tipo de armas y ya por último infligir 200 de daño con lo que sería un francotirador actualmente el mapa que les voy a estar mostrando tiene todo este tipo de armas para poder realizar tanto el daño como también la eliminación de enemigos en un solo minuto amigos van a poder realizar todas estas misiones es por ello que les digo que prácticamente les va a tomar menos de 30 minutos como es que va a estar funcionando esto bueno vamos a reclamar primero que todo todas estas estrellas rápidamente por aquí y bueno como pueden visualizar en el apartado de asalto he reclamado un total de 60 estrellas vamos a cerrar por aquí vamos al apartado de rango en el apartado de rango también acabamos de reclamar un total de 60 estrellas vamos a ir a lo que sería técnica en el apartado de técnica acabamos de reclamar 50 estrellas que de hecho esto daría una suma total de 155 estrellas vamos a ir al apartado de exploración en el apartado de exploración acabo de conseguir un total de 28 estrellas y finalmente vamos a ir al apartado de trabajo en equipo vamos a reclamar rápidamente todo esto por aquí y si amigos aquí en el apartado de trabajo acabo de reclamar un total de 24 estrellas bueno de hecho me faltaron algunas misiones que realizar pero actualmente ya llevo un total de 207 estrellas y ya podría estar reclamando el paquete principal para ello le vamos a dar clic rápidamente por aquí y efectivamente ya me acaban de dar todas las recompensas en menos de 30 minutos como es que estaría funcionando el mapa que les acabo de mencionar que van a poder realizar todo este daño en un solo minuto para esto vamos a dirigirnos rápidamente a los modos de juego vamos a ir a crea tu mapa una vez que te vayas a crea tu mapa vamos a dirigirnos al apartado de categoría en el apartado de categoría te vas a ir donde dice pelea de armas vamos donde dice pelea de armas y aquí abajo dice misiones y junto con ello en este recuadro dice misiones de demon slayer mapa para completar todas las misiones le vamos a dar clic rápidamente por aquí y efectivamente este sería el mapa que nos estaría permitiendo poder completar todas estas misiones en un solo minuto como lo dice ahí y junto con ello pues ya les voy a estar mostrando porque lo vamos a tener que realizar en menos de 30 minutos si este mapa solo dice que un solo minuto vamos a estar realizando las misiones para ello vas a crear una sala o ya sea que le des en iniciar cabe mencionar que esta sala sería de dos personas en este caso yo me voy a colocar por aquí y por aquí voy a estar invitando a mi amiga nahi voy a estar iniciando la sala en este momento ella acaba de iniciar la sala cuáles serían las misiones que vamos a estar realizando en este mapa pues prácticamente serían las misiones de las tienditas expendedoras que podrías estar comprando algunos objetos aquí junto con ello por aquí nos estarían dando algunas armas entre ellos vamos a estar utilizando lo que sería un francotirador para esto tú podrías estar apuntándole a tu enemigo o al compañero que te esté ayudando a realizar lo que sería esta misión en la cabeza o ya sea al cuerpo como lo están visualizando por ahí por cierto me está acompañando mi amiga nahi entonces mandarle un saludo especial ya que gracias a ella pude grabar lo que sería este video para poder mostrarles que efectivamente pues con esto ustedes van a poder completar el evento en menos de 30 minutos para ello van a estar visualizando que no le realizo 30 de daño ni 200 ni 500 de daño sino que le realizo más de 200 mil de daño en este mapa junto con ello también vamos a estar utilizando lo que serían rifles de asalto que sería prácticamente armas AR en este caso van a poder visualizar todo el daño que le estoy realizando y junto con ello las eliminaciones en la parte de arriba van a estar visualizando que llevo 62 eliminaciones por aquí mi amiga nahi también me va a estar dando lo que sería su escopeta porque nos pedía que también realicemos daño con escopeta para ello vamos a estar también disparándole con escopeta y efectivamente vamos a estar visualizando que muy aparte de realizarle daño con escopeta también estamos realizando lo que serían muchas eliminaciones ya por otro lado también recordemos que nos pedía daño con cmg para ello vamos a estar disparándole con esta mp40 ahí están visualizando lo que sería el daño y junto con ello las eliminaciones también recordarles que este mapa contiene lo que sería granadas así que también vas a poder realizar las misiones de las granadas que prácticamente esto lo acabo de realizar en solo un minuto en este mapa que de hecho para las personas que no me crean aún de que pues me acaba de contar todo ese daño vamos a estar visualizando y vamos a dar un pequeño acercamiento por aquí y si amigos llevo un total de más de 331 mil de daño con las armas que les acabo de mencionar y solo lo hice en un solo minuto junto con ello les paso a mostrar este otro pequeño clic que si amigos en esta ocasión ya tendrías que irte a una partida en BR clasificatoria y junto con ello tendrías que estar tomando una motocicleta o ya sea cualquier otro vehículo para poder realizar los más de 2000 de recorrido si no me estoy equivocando en una motocicleta o en cualquier vehículo vas a estar realizando esa misión que de hecho junto con ello también pues les muestro esta parte del mapa ya que aquí también vas a poder realizar las misiones de poder revivir a tu compañero o ya sea tu amigo de equipo en este caso vamos a por visualizar que yo me estuve realizando daño desde la parte de la tirolesa para tirarme en la parte de abajo y de esta manera realizarme daño y junto con ello pues ayudarle a mi amiga Naiz de que pueda realizar sus misiones de revivirme que de hecho esto es muy fácil de poder realizarlo una vez que te hagas demasiado daño simplemente vas a tener que utilizar la tirolesa y vas a tener que soltarte aquí en la parte de abajo y de esta manera pues tu compañero de equipo tiene que estar reviviéndote para que le ayudes a hacer sus misiones o ya sea que te quieran ayudar a hacer tus misiones pues tu compañero de equipo tiene que eliminarse prácticamente de esta manera y así vas a poder completar lo que serían las misiones para esto te estaría tomando un total de 3 a 4 partidas con lo que sería tanto revivir a compañeros en algún tipo de vehículo es por ello que les menciono que pues todo el evento lo van a poder completar en menos de 30 minutos y bueno ya por último mandarle un saludo especial de nuevo a mi amiga Naiz ya que gracias a ella podemos realizar este video así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!